¿Sí? ¿A dónde? Porque hoy mismo me voy a hospitalizar. Ay, niña, te sientes mal, amandito. No, genio, no me siento perfectamente. Pero nosotras necesitamos que David y la Muglosa regresen de Puerto Rico lo antes posible, no para activar nuestro plan. Bueno, pues, la única forma que tengo de que David suspenda esa parodia de Luna de Miel es que se entere que yo estoy muy enferma. Ay, mi David, estás más pesado que una marrana en engorda. ¿A qué? Mi Celacan, ¿qué hace el Drevy de acá? Tú menos que nadie debería de preguntar. Estás casi igual que él. Ándale. Hazte útil y le ayúdame. Lleva una manita. Ándale. Ándale, muévete. A ver, mira, David. A ver, los brazos. Una dosis. Mira, pero ayúdese, hombre. ¿Qué es? Ayúdese. Pero sin el carrito. Huele a pescado, qué horror. Jálale. Yo te quiero. Huele a foca. No tan rápido. Huele a foca, huele a foca. Ahora hay que levantar. Así, a ver. Una dosis. Te reenida, llego ese. Muy bien. Ahora lo que él necesita es un regaderazo bien frísimo y un montón de café negro. Tú encárgate de lo primero y yo de lo segundo. ¿Cómo le hago? ¿Qué? ¿Cómo le hago? Hazme como Dios suele entender. Charly se te quita la borrachera, sí también. ¿Qué? Venga para acá, colonito. Ay, no se le necesita. Venga, venga, a ver. A ver, a ver. Vene a foca, estupiste, Dren. Venga, a ver. Venga, a ver. Venga, a ver. Una vez por todas. ¿Dónde está mi marido? Tú debes saberlo. No, no lo sé, Ariana. No sé, búscalo en la oficina, pregúntale a la secretaria, déjalo que llegue o llame y te diga dónde está. En la oficina no está. Al parecer no regresó del mediodía. Ramírez fue con él a tomar unos tragos y luego a cada quien agarró por su lado. Yo lo estoy llamando al celular y... No contesta. Y tú que eres su ángel de la guarda no sabe dónde está. ¿Dónde diablos está mi marido, Emiliano? Seguramente descansando de ti, de tus peleas, de tus rabietas. Déjalo respirar, no le hagas la vida imposible. Madura, porque ya te lo dije. Si sigues en ese... En ese plan lo vas a perder. Pues no. Aunque te mueras de ganas, yo no voy a dejar a Eduardo ni él me va a dejar a mí. No te voy a dar ese gusto. Ni se lo voy a dar a Eddie, ni se lo voy a dar a nadie. Porque todo el mundo cree que yo soy una estúpida con la que se puede jugar. Pero no es así. Con Ariana Dupont Aristizábal, todos ustedes pierden. ¿Qué pasa? ¿Eduardo sigue sin aparecer? Sí, sí. Y tu cuñada está como loca. Mejor ve a acompañarla a la habitación o vaya a ser que cometa otra estúpidez. Tú no tienes nada que hacer aquí, tú lo sabes. Pues yo no me voy hasta a hablar con Ana. Pero ¿y de qué vas a hablar con ella? Si se puede saber. No te pides a ver. Ese no es tu problema. Mira, te largas de aquí. Te vas, ¿me oíste? Sí. Te vas. Estoy hablando en serio, ya no me obligues a hacer algo más drástico. ¿Así como qué? Tú jamás has peleado, tú no sabes pelear. Pues siempre hay una primera vez. Así que obligame. Le estamos tan agradecidos, doña Amanda. ¿No se imagina lo que hemos logrado en la sala de terapia intensiva infantil? Gracias a sus donaciones. Ay, no, por favor, no tiene por qué darnos las gracias. Además, esta vez no he venido a hablar de eso. Y todo lo que hago, quiero que sepa que lo hago en memoria de mi amado Rafael. Esta vez vengo por problemas de salud. Ah, sí, 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 doctor. Amanda está mal, muy mal. Permítame decirle que se ve usted como un roble. Un hermosísimo roble, claro está. Gracias, doctor. Pero mi cuñadita siempre es exageradísima. Simplemente pensé que era hora de hacerme un buen chequeo. Eso es correcto. Bueno, pues yo pienso que a mi edad ya es hora, ¿no?, de que me vaya cuidando. A lo mejor si me interna por dos o tres días nada más, me pueden hacer un examen exhaustivo. ¿Hay algún problema? Con usted, jamás. Al contrario. Muchas gracias. Ahora mismo voy a disponer para que le den la mejor suite del hospital. Gracias. Con permiso. Ay, bien fuera, doctor. Gracias. Qué simpático ese doctor, Amanda. Viste cómo me miraba. Claro, Gidio. A los médicos les encantan los especímenes raros. Yo no voy a jugar tu juego, David. Yo no voy a pelear contigo. Te lo advierto por última vez. O te largas o te arreglito la cara. Tú no me vas a pegar, David. ¿Qué me da ahí? ¿Por qué me da ahí? Te lo advertí. Y no digas que no. A ver, ponte como un hombre. ¿Qué me da ahí? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No se lo hace! ¡Despárense! ¡No me oigan! ¡Suéltalo! ¡David, ya! ¡Ya! ¡Despárense! ¡Ya! ¡Ya! ¡Despárense! ¡Ya! ¡Ya, David! ¡Ya, por Dios! ¡Ana! ¡No más, Peo! ¡No más, Peo! ¡No más, Peo! ¡No, suegro! Aquí está el combustible para que veamos el juego. ¿Dónde se habrá metido esto? ¿Qué pasó? ¿Qué broma con esta mujercita? Nada. ¿Qué pasa, suegro? Confía en mí. Lo más que tu yerno, soy tu amigo. ¡Qué se la canta! ¡Qué se la canta! ¡Qué ridículo! ¡Mi guerrero ya está! ¡Ya estoy! ¡Cállate! ¡Ya, ya, ya! ¡Abre esos ojitos! ¡Abre los ojitos que no pasó nada! ¡Ya, ya está todo bien! ¡Cállese! ¡No fue nada! ¡Ya! ¡Qué se la canta! ¡No se hace! ¡Cállese! ¡Mido! ¡Cállate! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué pasó? Sí, no pasó nada. No, 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 no te lo metes. ¡Me pegaron! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me, me pegaron! ¡Es que te atravesaste, hombre! ¡Sí, no! ¡Yo te juro que será que nada de supercibo aquí! ¡No, todo me sintieron! ¡Me pegaron! ¡Pero no queríamos! ¡Te lo juro que no queríamos! ¡No queríamos pegarme a lo que hiciste! ¡Te lo juro! ¿Te duele? ¡Claro que me duele, idiota! ¿Qué, qué, qué crees? ¿Que me hicieron cosquillitas? ¡Ay, se me va a poner morado! ¡Yo te reviso! ¡No me pongas una mano encima! ¡Ven, yo te reviso! ¡No, fíjame! ¡Oye, soy tu esposo! ¿Esposo? ¡Eso se arregla con el divorcio, idiota! ¡Un par de babosos! ¡Un par de inmaduros! ¡No, fíjame que se mataran los odios! ¡Me pegaron! ¡Me dejó por el morado! Yo te lo juro por el mascarado que no te queremos pegar, Anita. Te lo juro, mi se la canté. ¡Ya cállate con se la cantito, no seas estúpido! ¡Ay, basta! ¡Ya! Yo no soy tú, se la canto. Se la canto. Se la canto tu abuela. No me vuelvas a decir así. Yo no soy tú, se la canto con un demonio. ¡Oye, me dan ganas de matarlos! ¡No, no, no! ¿Aquiere dónde vas? Al fin del mundo. Al fin del mundo donde no nos encuentre. ¡Un par de gorilas! No, pero se la canté. ¿Das un paso más? ¿Das un paso más y te lo reviento en la cabeza? No, no. ¡Alguna tira y se me acerques, ¿ok? ¡No, vaya! ¡Eddy! ¡Eddy, te vieron con todo! ¡Eddy! Ariadna está como loca porque Eduardo no aparece. Él no te dijo dónde iba a estar. No, no, no. ¿Quién te va a estar diciendo nada? Disculpíame. Suegro, yo sé que tú me consideras un buen amigo de tu hijo. Pero a veces hay circunstancias en la vida en las que debemos de escoger qué es lo más conveniente. Ay, Ramiro, perdóname. Yo no estoy para discurso en este momento. Discúlpame, sí. Eduardo es mi amigo. Pero ahora sí se pasó de sinvergüenza. No me lo vas a creer. Tomó un avión y se fue detrás de la amante esa que lo tiene loco. La tal Ana Guerrero. Que Eduardo se fue a Puerto Rico. Dios mío, Dios mío. Yo nunca le había pegado a una mujer. Nunca le había pegado a una mujer. Y tenía que ser justo a Ana. ¿Ves lo que conseguiste? Ahora Ana está furiosa. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque el belicoso fuiste tú. El inmaduro, el imbécil. Me tenías que pegar. Y además te quiero recordar que ambos golpeamos a Ana. Por eso está furiosa con los dos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer para... para que se contente, para que...